Hola amigos, bienvenidos a Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a revisar la segunda parte de la donación que nos hizo nuestro joven amigo Bernardo Scherling y vamos a descubrir que fue lo que llegó, yo no he visto los discos, vamos a descubrirlos juntos porque todavía nos falta este pedazo ¡Comenzamos! Y bien, joven amigos, vamos a revisar los discos que quedan, los mandaron bien en una bolsa, están bastante limpios y pues vamos a descubrir que es lo que está llegando, porque yo tampoco sé que llegó Este disco, no necesito ver la portada, es el Salamandra de Miguel Bosé Bueno, no sé si es el Salamandra, obviamente está la canción Salamandes, Tainena y principalmente esas canciones, Amazon, Soy Todo Un Hombre, que también eran parte de y el disco viene con el insert, bueno, pues este era la funda, propiamente, las canciones y esta versión así como, a ver, o sea, el positivo y el negativo, ¿no? Estaba muy padre, de este disco, a mí me gusta mucho la canción Salamandra, yo ya lo tenía y ¡guau! Las 15 grandes de Siempre en Domingo Muchas personas tal vez no sepan que sea Siempre en Domingo pero durante, por lo menos 20 años Siempre en Domingo era el programa de televisión que ver en el Canal de las Estrellas, conducido por Raúl Velasco y muy al estilo de programas como, por ejemplo, American Vance en Estados Unidos era donde tenías que presentarte si querías llegar a hacer algo, ¿no? Entonces, aquí conocimos a muchos artistas como a José José, como a Luis Miguel como a Locomía, como a Timbiriche, a Atalía, etcétera, etcétera y aquí fue, por ejemplo, en los 90 el estreno del video Black or White de Michael Jackson fue siempre en Domingo, o sea, mientras que todo el mundo fue en MTV en México fue siempre en Domingo, ¿no? Entonces, Las 15 grandes, esto es hasta, digamos, 1984 entonces, trae canciones como Amor No Gracias con Rocío Durcal José José, Lágrimas, Lupita D'Alessio con Se Vende Esta Casa Luis Miguel junto con Sheila Easton cantando Me Gustas Tal Como Eres Lucía Méndez con Enamorada, Amanda Miguel, El Gato y Yo Diego Verdaguer cantando Nena, Juan Gabriel con Caray o sea, hay mucho, será, Emanuel y bueno, aquí podemos ver, este, bueno, ya vimos los rostros de los artistas aquí hay más y el creador del concepto de Siempre en Domingo y muchos dicen que el creador de muchas estrellas Raúl Velasco y bueno, este es un soundtrack que hizo historia la película Estado de Sitio una película de Costa Gabras que es bastante fuerte una película totalmente setentera pero la música es del grupo Los Calchaquis que, si mal no recuerdo es un grupo chileno, si no, pues ya me corregirán pero es muy importante este soundtrack y su historia, o sea aún no hubieras visto la película el soundtrack fue uno de los mayores éxitos o sea, la música es de Miki Steadorakis pero es interpretado por Los Calchaquis y es el soundtrack original de la película de la música de Chile también aquí está Inti Ilimani que es el volumen 1 que también es eso de hacer música de de latinoamericana y estas me encantaban estos diseños tendrían a lastimar un poco el disco pero pues tenías mucha más información y esto es editado por Discos Pueblo hecho en México por Discos Pueblo Inti Ilimani de Chile ok y bueno, más de José Luis Perales es el tiempo de otoño que trae muchas canciones de José Luis Perales y ahora viene este disco que se llama Brasil sus mejores éxitos con bueno estos son son obras hechas interpretadas por aquí lo dice muy claramente Tete Montoliu en el piano Pedro Díaz en la percusión no es un grupo en particular no son versiones originales sin embargo es parte del sello Lubata que el sello Lubata lanzó muchos discos de jazz por ejemplo mucho de lo que se tocaba en Jazz FM era a través de de Lubata que era era este pues una disquera aparte no y este bueno pues aquí está el precio pacto de Suburbia si y bueno pues trae buenas canciones Orfeo Negro La Chica de Ipanema Corcovado habrá que ver como vienen estas versiones y el volumen 2 del disco de Inti y Limani del grupo chileno si aquí está como la versión 2 parte de discos Pueblo y ahora tenemos el órgano de José Campa Pepe Campa si la música más hermosa del mundo y trae el tema de Nadia verano del 42 el Hotel de Adán todos son temas muy buenos habrá que ver como suena esto del órgano de José Campa que pues luego no sonaban tan bien y viene monaural y estéreo pero bueno vamos a ver que tal llega esta mira nada más 20 triunfadoras de José José que trae bueno pues si son 20 triunfadoras todas deben ser famosas Gabilano Paloma Volcano tuyo Amar y Querer Lo Pasado Pasado Preso Te Quiero Tal Como Eres y trae el triste una nueva versión del triste será aléjate si si trae 20 triunfadoras y de este lado wow ok se pagó María Conchita Alonso con este es el disco más importante de María Conchita Alonso porque fue el que la dio a conocer María Conchita Alonso es una artista reconocida en los Estados Unidos pero aquí en México llegó únicamente con este disco que igual precio pacto de suburbia si ese es el de grandes éxitos este trae pues la noche de copas que esa era la de una noche de copas una noche loca trae acaríciame que quizás fueron los dos temas más sonadas si trae tú eres el hombre y suéltame pero lo que era noche de copas y acaríciame fueron los temas que como se dice la rompieron en la radio aquí y bueno y le ayudó que la vimos en una película con Arnold Schwarzenegger que fue el sobreviviente de Running Man y pues también hizo cosas ahí nada más que bueno pues se perdió un poco de este lado pero al igual que la otra artista este latina como Charo en Estados Unidos siguió haciendo cosas y dando de qué hablar pero aquí no tanto mira llegó algo de rock progresivo Tanger in Dream con el disco Exit este no sé si lo tenía o no bueno ya lo tengo pero no sé si lo tenía o no pero Tanger in Dream pues siempre es algo que vale la pena escuchar esta es una grabación de 1981 todavía con el con el string rap original este pues uno más y ahora Herschwing Goes Latin con Stanley Black su piano y los ritmos latinos Stanley Black era muy 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 en el en el estaba muy en el género como Mantovani como Paul Muriart como Rayconi que eran arreglistas bueno con directores de orquesta pero hacían sus arreglos y este bueno pues vendieron discos durante los años 60 pero a lo bestia y sus versiones son bastante decentes entonces pues este no lo había visto Herschwing Goes Latin ok este este me dan ganas de ponerlo escucharlo está en bastante buen estado y es un disco que ah caray es importado yo pensé que era un pressing nacional pero no y de hecho ahorita que lo saqué me di cuenta que aquí dice Made in England entonces este si me dieron ganas de escucharlo ahorita va a ser el primero que voy a poner wow el disco íntimamente de Emanuel que interpreta a Manuel Alejandro este es el disco que trae insoportablemente bella esta triste guitarra que creo que es una de las primeras canciones con la que yo ubico a Emanuel quiero dormir cansado que también es uno de sus grandes temas uy tiene todas o sea este tiene todo se derrumbó dentro de mi este terco corazón tengo mucho que aprender de ti todos vienen en este disco la verdad es que es un muy buen disco y a mi Emanuel siempre me gustó como cantaba hasta las versiones nuevas me cae bien el Emanuel entonces este ya lo tenía obviamente esta bueno mira Tete Montolui piano y arreglos que el de Brasil también era de Pepe perdón de Tete Montolui y bueno pues aquí tiene temas este distintos estos son obviamente son boleros trae canciones como Somos Adoro Siboney Somos Novios Piel Canela Sabor a Mi pero pues vamos a ver que tal está esta versión y de hecho mira aquí me recomiendan otro disco de él el de Brasil entonces pues tenemos la colección ah y el otro que mira este es Boleros volumen 2 pues aquí está Boleros volumen 1 precio pacto de suburbia de $13,100 pesos y este trae Conteo a la distancia Marilena quizás 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 habría que ver que tal está esto porque dice que nació en Barcelona en 1933 y es un pianista cuyo talento y trayectoria musical le sitúan como un caso aparte en la historia del jazz en España la verdad es que ahora si voy a pecar de ignorante porque no no me suena el nombre de Tete Montoliu pero pues ya los tengo para escucharlos entonces vamos a ver órale Jan Michel Yarré en concierto Houston Lion con orquesta y coro este es un disco nacional de pressing nacionales mexicano pero podrán ver que la calidad de la portada aún en el video no se ve muy bien se ve un poco como fuera de registro y esto es un poco lo que se convierte en la industria mexicana de la música o sea los discos ya no venían tan bien tan bien cortados así se sienten como filos en esta parte y este si este mire por ejemplo este bueno no se que tanto se alcance a ver digo está en buen estado pero este disco ya es de los que a contraluz ya se alcanza a ver este pues bueno igual ahí se alcanza a ver un poco ya se empieza a ver como más claro ya no se ve negro negro y es que son los traslúcidos es que ya no le ponían tanto vinil y este este es un pressing del 87 entonces de ahí hasta el 92 que fue cuando ya se dejaron de ser masivamente pues ya veíamos que estaban ahorrando en todo Pablo Milanés son de Cuba a Puerto Rico o sea de son cubano a Puerto Rico y pues bueno trae bastantes sones muy interesantes es un disco de 1979 y wow del del New Age nuevamente Jean-Michel Jarret este creo que es uno de los discos más populares de su época el Oxygen este es Oxígeno parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y estas son de estas obras conceptuales que hay que escucharlo completo no miren este se compró en el Parnaso y costó 370 pesos y esto se hizo en 1977 entonces wow es un pressing original María Dolores Pradeira me paró en Pradera acompañada por los gemelos y bueno pues hay canciones como Xochimil como María la Portuguesa No me fío de la Rosa de Papel y así valgame este disco tiene años que no lo había visto Mecano en Concierto este trae canciones como Japón hoy no me puedo levantar quiero vivir en la ciudad me colo en una fiesta Hawái Bombay La Estación El Amante de Fuego Maquillaje Me Voy de Casa es una grabación de 1985 ya obviamente ya está muy muy posicionado Mecano en esa época y bueno pues este es el en vivo este sí este es un de los que no se han reeditado por ejemplo y pues este sí es así como de esos raros que padre ojalá ojalá estén en buen estado sí están en bastante buen estado y miren sello Epic Mecano en Concierto ok José José aquí dice Mexicana mexicana como música mexicana esto es un pressing de 1978 aquí con su hija y pues bueno trae canciones como Háblame Candilejas Quisiera Ser La Barca Amor Mío Quémame Los Ojos José sacó muchos 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 discos y ahora un sucio hippie llamado Emanuel con un disco que se llama Tú y Yo que este viene canciones como Ven con el alma desnuda de pronto amor esto me duele más que a ti pues me atrevo a decir que este es de sus no, no es de sus primeros este es del 82 pero pues de hecho hasta este es después del íntimamente y sin embargo parece como que si fuera antes como que rejuveneció para ese momento Super 16 cha cha wow no sé qué versiones sean pero trae cosas como las clases del cha 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 los marcianos el bodeguero rico vacilón me lo dijo Adela no sé qué qué versiones sean no, pues es si es el grupo Super 16 a ver qué tal están pero trae buena selección de canciones está buena y mira nada más un pressing original de la banda Timbiriche vamos a ver pues no trae insert ni ni nada pero pues sí trae el sticker original este disco seguramente este se tocó hasta 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 morir y este este es el el segundo disco es el que trae México el que trae este rock del amor la vida es mejor cantando y pues aquí podemos ver a los integrantes todos ellos muy jóvenes del Timbiriche original la banda Timbiriche si bonito y bueno el All Over Us Trilogy este es otro de los discos más importantes de Donna Summer que bueno este trae este Try Me I Know We Can Make It el preludio del amor y bueno trae otras canciones también esto ya es producto de 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 Giorgio Moroder entonces prácticamente el esplendor de la música disco se le debe a Giorgio Moroder y llegaron los 15 grandes éxitos de Camilo César que bueno trae canciones como ¿Quién Será? has nacido libre vivir has morir de amor vivir sin ti si tú te vas con el viento a tu favor y bueno pues Camilo César también era estos grandes cantantes tipo crooner que hubo en los 70 estuvo muy bueno y bueno pues el Four Seasons of Love de Donna Summer si que este pues básicamente fue un poco más de de del nacimiento del artista este es obviamente música disco que no es muy 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 conocida de hecho los los temas no son tan tan populares pero bueno es parte de esta historia de la música y por último llegó la colección de diamante de cine que pues son varias orquestas viene la la Enoch Light Sounds Unlimited Giorgio Gaslini Francis Lee Tony Osborne que bueno Francis Lee si llegó a tener versiones originales si compuso soundtracks originales como por ejemplo el de Manuel entonces quiero pensar que de todos los temas que trae acá pues la versión de Manuel si será la original pero además trae temas muy muy populares el tema de James Bond el hombre de una mujer Dolinista en el Tejado el tema de un lugar de verano Alfie y los paraguas de Chesburgo Anónimo Veneciano muchas canciones de películas que deberían ver algún día pues son muy buenas también no creo no espero mucho de este disco pero pues puede tener cosas interesantes depende de de cuál haya sido la selección y pues ahí terminó la donación que nos hizo Bernardo Scherling de esta de estos discos que también incluía unos videocassettes de de marca Sony el famoso T120 este era el Edemax que se suponía tenía así como una protección para que los videos se vieran todavía más brillantes con colores más vivos y claro bueno pues con los equipos de la época eso pasaba este grababa hasta 6 horas en formato de EP en LP duraba 4 horas y en SP duraba 2 horas que es el tiempo que más o menos debías tener una película y para tener una buena calidad y pues podrán ver que están como dicen ahí nuevo de paquete entonces pues estos de entrada se van al museo pero en una de esas pueden servir para grabarle algo a esos videos hay que hacer mención de que bueno la mayoría de estos son los presos originales y se nota el cuidado que se tuvo el cariño que se le tuvo a estos discos no sé por qué haya decidido donarlos yo lo agradezco muchísimo por supuesto y pues bueno esto también llegará a otros coleccionistas se quedará una parte conmigo otro será con otros coleccionistas pero pues muchas felicidades a quienes hayan mantenido en buen estado y hayan tenido la cultura de cuidar bien estos discos porque eso quiere decir que van a durar mucho tiempo más y con más coleccionistas pues esta música que no muere y que va a seguir llevándose pues llevando alegría a muchos hogares y bueno pues muchas cosas entonces que bien cuidado están muchas gracias están limpios los portales también y bueno pues yo en verdad lo agradezco mucho y bueno pues estén pendientes sobre todo del instagram y de facebook de juegos colectivos y coleccionales que es donde vamos a estar pues viendo todavía esto de la reunión para juntarnos y cambiar también se van a sumar uno que otro cassette que también por ahí aparecieron de repente y más que hacer el intercambio y todo esto la cosa es reunirnos platicar de música y bueno pues pasar un poco más allá de pasar esta pantalla de la computadora a ustedes y tengamos la oportunidad de contarnos pero estén muy pendientes de todo lo que va a pasar en juegos web y coleccionables principalmente en facebook y en instagram y bueno y si ustedes tienen por ahí o conocen a alguien que pues quiera donar algunos discos ahí está apareciendo el correo electrónico para que se pongan en contacto y bueno pues aquí los recibimos con mucho cariño y bueno pues muchas gracias por acompañarme seguiremos haciendo más videos viendo tiendas revisando equipos ahorita como se han juntado estas donaciones que eran inesperadas pero pues vamos a dándole salida un poco a todo mientras tanto pues yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en otra edición de En Vinil dejen sus comentarios pongan sus likes compartan los videos y nos vemos en otra edición chao y y y Gracias por ver el video.